Sí, la verdad que uno lee y dice, pobre hombre, ¿no? Primero encontrar a su hijo en un tanque de 200 litros fondeado en el río de la Plata, ¿no? Ya como golpe tiene ese espantoso y después, bueno, el éxito de haber encontrado a su nieta, cosa que parecía casi imposible, ¿no? Pero después no poder saber qué pasó con su nuero, que para mí en este paisito tan chiquito, ¿no? De tanta poca gente, ¿cómo no van a saber lo que pasó? Se sabe. ¿Qué pasó después que esa muchacha tuvo familia y que, bueno, que le dieron la bebé, la Macarena, se la dieron a un policía amigo de San Ginete, en San José, ¿no? ¿Y qué hicieron con la muchacha? Y no hay nadie que sepa, acá se sabe todo, ¿no? ¿Cómo es que no se sabe? Y yo pienso y me pongo en el lugar, que es una de las cosas que siempre hago, no sé, de ponerme en el lugar del otro, y pienso, qué pobre, que quiere saber dónde está, cuál fue el fin, qué es lo que pasó con su nuera. Y pienso también en Macarena, ¿verdad? Porque tener una vida tan secreta, una vida que después de haber vivido tantos años con una gente, descubría que toda su vida fue una mentira y todo. Y bueno, y pobre Juan Gelman buscó hasta último momento y no pudo llegar.